¡Ay, ay, ay! ¡Directo a tu corazón! ¡Oye! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Bailando y gozando! ¡Bailando y gozando! ¡Bailando! ¡Gózalo y disfrútalo! ¡Qué bonito! ¡Bailando y gozando! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Bailando! ¡He! 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 ¡A ver, la sila, la sila! ¡Hola! ¡Bocelo, bocelo! ¡Bocelo, bocelo! ¡Buenas, buenas, buenas! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Oiga, qué bonito! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la galera! ¡Mueve la cintura! ¡Oiga, sí, señor! ¡Qué bonito! ¡Salud, salud, salud! ¡Buenas, buenas, salud! ¡Ven para los chicos del Instituto Superior de lo Mágico! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah, ay, eh, 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 eh! ¡Se te sale, Willy! ¡Se te sale! ¡Ay, Diosito, lindo! ¡Como la primera vez! ¡Como dice? ¿Cómo dice? ¡Oiga, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Seguimos bailando, seguimos gozando, seguimos bailando! ¿Y dónde está Pirli? ¡Salud, salud Pirli! ¡Hola! ¡Ay, ay! ¡Búscalo, Perú! ¡Para bailar! ¡Vosotros van a bailar! ¡Vosotros van a bailar! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¿Y dónde está mi gran amigo Pato? ¡Oiga! ¡Somos más! ¡Oiga! ¡Salud, Percián, Nora! ¡Pato! ¡A otro lado vive el Pato con mucho gringo! ¡Ay, ay, ay! ¡Quién será el Pato, eh! ¡Oiga! ¡No mando un bondazo al Pato! ¡Oiga! ¡No rompe el pico al Pato! ¡Oiga! ¡Vamos, José, oi sé! ¡Ay, el Pato! ¡Porque el pico al Pato! ¡Ya, ay! ¡Todo alojado! ¡Oiga! ¡Bueno fue tu ¡Viva la vigente bonita! ¡Del Ciclapo, Perú! ¡Góxalo, góxalo! ¿Y dónde están los campeones del Boca Junior? ¡Oiga! ¡Góxalo, góxalo, 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 góxalo! ¡Góxalo, góxalo, góxalo, góxalo! ¡Góxalo, góxalo, 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 góxalo! ¡Góxalo, góxalo! ¡Góxalo, góxalo, góxalo! ¡Góxalo, góxalo!